La manera más fácil de promocionar tu empresa, negocio o producto Los Deportivos Llama ahora al 991-940-408 y 966-453-544 Los Deportivos Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Los Deportivos A Vía TV Sur, Canal 4, también estamos por la señal de Cablemasa En el número 23 para las principales ciudades del sur de nuestra querida región de Puno Acabó la fiesta de la Candelaria en Puno Nosotros todavía seguimos un poco movidos Pero ya nos metemos de lleno a lo que va a ser justamente la información deportiva Como de costumbre, me acompaña Jesús Alberto Y por supuesto, Fidel, a estas horas de la noche Binacional mañana en rumba hacia Lima Para jugar el día viernes en horas de la noche Ante la Universidad César Vallejo en Trujillo ¿Cómo está mi estimado Jesús Alberto? ¿Qué tal? Yo y Valencia, Fidel, ¿cómo tal? Buenas noches, Deportivos Es cierto, ¿no? Binacional juega este viernes, mañana viaja Mañana también entrena Binacional, 8 de la mañana Y siendo todavía que aún no se conoce el director técnico Estos días, o por lo menos en las últimas horas Se han manejado bastantes nombres Yo lo descarto de Richard Pérez Un DT argentino que estuvo sonado también Binacional Lo descarto, digamos así, de Guillermo Sanguinetti Lo descarto también de Lucas Bernardi Que también estuvo en los planes de Binacional Los últimos, es el último, este entrenador de la Copa Perú Que en algún momento en Binacional estuvo Hablamos de Mario Ropeo Flores Que también ya tuvo o encajó una comunicación con los directivos de Binacional Para mí, entre Ramasciotti y Mario Ropeo Flores Se da el DT de Binacional Para usted Sí ¿Qué tal? ¿Cómo está mi estimado Fidel? ¿Qué tal Jimmy? ¿Qué tal Jesús? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Quién podría ser el reemplazo de Ibevani? O todavía, de repente por ahí Hay algún nombre más Bueno, el que está más cerca es pues Mario Flores ¿No? Porque también ha sido ya en el año 2017 Ha sido parte también integrante de este club Y yo también, de Copa Perú y también En lo que fue el torneo Porque donde ha comenzado Mario Flores Ha sido el Moquegua, ¿no? El 25 de noviembre Ha sido pues su primer lanzamiento que ha desarrollado ¿No? Con este equipo Ahora viene circulando el nombre de Zampaoli, ¿no? Es algo que... Las redes sociales Por las redes sociales Como una pólvora Una pólvora mágica Ha empezado a circular el nombre de Zampaoli Y bueno, estábamos revisando, ¿no? ¿Cuánto gana Zampaoli? Para que se haga un día Más de 170 mil dólares mensuales Ah, sí Más de 170 mil dólares al mes Sería más o menos el costo De este entrenador argentino Que dirigió a Argentina Que dirigió a Barcelona Que dirigió a Barcelona Que dirigió a Barcelona de Chile A la U de Chile, en fin Antes del programa Acababa de hablar justamente Con su representante de Jorge Zampaoli Descartando total la posibilidad De que tuvo algún contacto combinacional Simplemente fue Como decía En simples palabras Por las redes sociales Un benéumo, ¿no? Que salió esta O que estaba circulando La información de Jorge Zampaoli Muy bien Tenemos imágenes justamente Mi estimado William De lo que va a ser el partido Bueno, imágenes obviamente Del año pasado De lo que sería el partido Y el rival, obviamente De este conjunto de binacional La Universidad César Abel César Abel El día viernes A las 8 de la noche Un rival complicado Un rival durísimo Pero no imposible De vencer para la gente De binacional Vamos a ver Como el profesor Willy Escapa En estos días Puede justamente Inquestarle Ese chip Cambiarle el chip A la gente del poderoso Y traer Quizás El día viernes Un resultado positivo Para justamente El conjunto De binacional Lo bueno Lo resaltante De Willy Escapa Es que conoce Porque estuvo Un buen tiempo En binacional Como preparador físico Y conoce La mayor parte Del plantel De binacional Eso lo va a favorecer El día viernes Cuando enfrente Al Vallejo Que también tiene En sus planteles A Cristian Ramos A Emiliano Succi Entre otros El Frank Isique De Esporte Inicial Que pueden hacerle Quizás El partido difícil La binacional El día viernes En el estadio De Trujillo En el Manciche Si, no Definitivamente Un partido distinto Con Otros ingredientes ¿No? Ambos equipos Con Gente Conocida Como también Nuevas incorporaciones Con Una universidad César Vallejo Que sigue contando Con el entrenador Así que vamos a ver Vamos a ver Solar, ¿no? Guillermo del Sol José Guillermo del Sol Así es Que conoce Bastante a sus muchachos Entonces En fin Bueno Ambos están En la obligación De conseguir los puntos Favorito Que duda cabe Es el equipo Local Siempre local Parte como favorito Pero binacional Tiene Esas ¿No? De Venir a veces De derrotas O de partidos No tan buenos Y suele dar El golpe ¿No? Al menos Así nos ha Acostumbrado El año pasado Vamos a ver Cómo le va En este partido Ante la gente De La Vallejo Y reiteramos El tema El entrenador Se está barajando Como mencionaba Jesús Alberto Entre Mario Ropero Flores Ropero Flores ¿Sería el detalle ¿Sería el detalle Indicado Para binacional En estos momentos? Esa es la gran duda ¿No? Porque se viene Copa Libertadores Esa es la principal De binacional Ahora Se viene hablando Sobre el tema De Copa Libertadores También Jesús Alberto Lo que usted mencionaba El día de ayer En el programa En la radio El mundo en el deporte Por eso de los Andes De la tarde De la noche Sobre este tema De la Comebol ¿No? De que pueda De que no Le esté dando El visto bueno Para que binacional Juegue al menos O sea Juegue al menos Ante Sao Paulo Ante River Ante Edelume Parece que no habría Por ahí problemas Pero el riesgo está Ante la gente De Sao Paulo Al menos las torres Ya se están instalando Tres ¿No? Tres Tres torres ya Se están instalando Vamos a esperar Pero desde la Comebol No ven con buenos ojos El avance El avance Hasta el momento De el estadio Y no solamente Las luces Ojo Hay otros requisitos Que todavía no les ha cumplido No es las luces Ojo Que se entienda bien claro Es un tema De toda la infraestructura Y a qué O de quién Depende esa infraestructura Depende obviamente Del gobierno regional Desde la municipal De San Román En el tema De los exteriores En los exteriores ¿No? El tema interno Es netamente Del municipio Provincial De San Román ¿Cómo está mi estimado Ronald Federico? Buenas noches Buenas noches ¿Todo bien? ¿Cómo está Jimmy? Saludo cordial para ti Para Jesús Y para el brother Un saludo ahí Para Fidel ¿A Fidel? El nuevo equipo Que va a salir a OPA Va a salir un nuevo equipo En Juliaca Que se llama Los Brothers ¿Pueblos? Los Brothers Es por Brothers ¿No? No, no Brothers del deporte Ah Brothers del deporte Los Brothers del deporte Así que va a llamar El nuevo equipo De Juliaca Ya sabe En las inscripciones En el año 2035 Va a ser Para los Brothers Empresarios mineros Van a ser Dice Sí Va a ser La discusión mineros Porque le gusta Lo que está hoy Buenas noches Para William Figueroa En la producción A estas horas De la noche Sin duda Hay bastante Para hablar Sobre el tema De este conjunto Del poderoso Del sur Que también la duda Salta Mi estimado Jesús Alberto Por el once ¿Cuál va a ser El probable once Que mande al campo De juego Willy escapa Escapa para mí Conoce Todo Conoce el esquema Conoce el sistema Que se ha ido desarrollando En este Binacional Desde que llegó a Juliaca El año pasado Y para mí Para mí Escapa Le va a dar De repente por ahí La posibilidad A Fernández Y quizás a Fajardo Como centrales Y quizás Y quizás Para la redundancia Siente a Varello A Nicolás Varello Lamentablemente En Binacional El plantel es corto Yo veo que no va a haber Muchas variantes Ante Vallejo Salvo El de Arango Que estuvo suspendido Ante Melgar Solo eso Porque los demás No es Pero ¿Quién puede reemplazar? En el tema De Reyes De Tello De Ángel Pérez O sea El plantel de Binacional es corto El once Va a ser el mismo Me parece Que hizo ante Melgar Salvo Como te digo El de Arango Que estuvo suspendido Pero bueno Vuelve Arango También Puede ser otra De las novedades En el once Y podría ser De que arranque Guachide Ante Vallejo Desde el primer tiempo Desde el vamos Con Reyes Por la izquierda Fernández Yo creo que va a seguir Salvo que Inglés es Sotillo Fernández puede ser La dupla central Podría ser Podría ser Y estaría en el zona De ataque Y por derecha Ángel Pérez Esa sería la defensa Sería Digo sería Conociendo por ahí Quizás un poquito Al profesor Giles Capa Como usted dice Podría estar jugando Guachide con Con Tello O Polar Con Arango Manco Quizás no iría Adelante Aldair Rodríguez O de repente Con Gularte O quizás Un 4-2-3-1 No va Manco Pero si Gularte Con Rodríguez Eso es lo que Y también Arango Y también Arango Podría ser Por la banda derecha Arango también va a ser La sorpresa Acá no estamos confirmando Claro Son probabilidades Que se están Dándose en la formación Sí o sí A partir de las 8 Ya Willy Escapa Tiene que Justamente Armar ya El 11 Para que enfrente El día viernes A las 8 de la noche Al conjunto De la Universidad César Vallejo Que le urge Sumar Un punto Aunque sea En condición de visita Sí Le urge A conjuntos de binacional Pero no viene tan mal Porque consiguió De 6 puntos 3 posibles Entonces No es tan mala Por así decir La campaña Del poderoso Lo que sí Llama la atención Fue la goleada Temelar Pero ya pasó Ya pasó Lo pudo empatar Es cierto Pero lo que más Llama la atención Estos días Es la salida Repetida del entrenador Y sobre todo Las luces No las luminarias Reitero Para mí Es probable Que las luminarias Sí se instalen Pero Pero Ese pero Que es tan grande Y le hemos venido Diciéndolo Durante las últimas semanas El trabajo Los trabajos Que viene desarrollando La gente Del gobierno regional Están avanzando A paso de tortuga Y esto ¿Están avanzando? Sí, estoy trabajando Pero a paso de tortuga Lentamente Entonces Esto podría perjudicar Perjudicar A El equipo Cuando venga la Comebol A justamente Dar el visto Bueno El check-in Las luces Yo creo que sí Llegan El tema pasa Por los trabajos Dentro del campo De juego Como también Dentro De lo que es El mismo Hasta que yo sepa Los requisitos Que te pide La Comebol Adentro Dentro del estadio Todavía no se ha movido Nada De los exteriores Sí, ¿no? Se está haciendo El tema de la playa De estacionamiento Todo ese tema De afuera Del estadio Guillermo Viceño Rosa Medina Pero de adentro La parte interna Nada No hay ningún movimiento Nada A no ser que hubiera En la tarde Porque básicamente El proyecto De lo que es el estadio Simplemente es Pues la remodelación Nada más No hay otras cosas más Claro En el acuerdo Que se ha tenido El gobierno regional Debía pues ya Priorizar todo esto Pero lamentablemente Es a paso lento Esperemos pues que Recapacite ¿No? El residente El ingeniero Que se haga cargo No, pero no recapacite Estamos ya sobre la marcha O sea La próxima semana O sea Ese estadio debería estar ya Ok ¿No? El área verde Porque por ahí dicen que El tema de los servicios higiénicos Los asientos Los camerinos Para justamente albergar A estos equipos Los camerinos En fin La butaca Porque zona butaca También pide Y eso la comemor Le dice el lunes 7 de enero Que tienes que cumplir Sabes que tienes que cumplir Todos estos requisitos Y pasó un mes Y nada O sea No moví nada El gobierno regional Si no ha movido nada Ni un dedo Nada Así como usted ¿No? Ya me han contado Es más Los trabajadores Como lo habíamos denunciado En la radio Habían convertido Las cabinas del estadio Ah no Sí En su En una cantina Es la novedad Es la novedad Dice las botellas Todo habían dejado ahí O sea Estaban tomando ahí En las cabinas Del estadio Estaba peor que el cuarto de allí Valencia Un fin de semana ¿Sí? Estaban las botellas Usted fue El suelo O sea Todo Qué vergüenza De verdad Qué vergüenza Los trabajadores Del gobierno regional Los botaron de las cabinas Porque estaban tomando ¿Ah? ¿Y sabes qué dice? ¿Y sabes qué nos dijo El señor Juan Catari Que ya habían dicho Los trabajadores Que estaban tomando Porque estaba haciendo frío Estaba haciendo frío Porque quería llover Por eso estaban tomando ahí Estaba haciendo frío Y para el corno Estaban con su maminuco ¿No? Con su casco Con sus traguitos Con sus protectores Qué vergüenza Qué vergüenza De verdad Que se pase eso Han venido la gente binacional Ha venido la gente Del círculo de periodistas deportivos Algunos periodistas Y ha venido la policía Y los han tenido que botar Del estadio Perdón De las cabinas De las cabinas De control de Nuestros amigos En las redes sociales Nos preguntan Por el tema de San Paolo Y reiteramos ¿Ah? Reiteramos No es el 28 de diciembre No es el día de los inocentes ¿Ah? Por si acaso Por si acaso No, no, no Esta ha sido una información Recontra falsa Recontra falsa Recontra ¿Por qué? Porque hemos estado investigando Es más Mi estimado José Alberto Se ha comunicado con Representantes de San Paolo Representantes de San Paolo Fernando Paredes Fernando Paredes Cuando comían pollo a la brasa Todos los jugadores Para poder estar De alguna manera No sé si sobresaliendo Pero era terrible la situación Pero ahora San Paolo Es uno de los técnicos Más cotizados a nivel mundial No solamente a nivel Sudamérica Ni todo eso No creo que esté en la capacidad De pagarle La gente de Binacional Los más de 170 mil dólares Que pide Menos con lo que ha gastado En las iluminarias En las iluminarias No, no Le gastó la luz Y se quedó Chihuán Claro Está Chihuán Y aquí no Está como usted Mi estimado Ronald Ferico Sí Me presté un sol Para venir ahorita en la noche En la combi Y todavía llorando Y todavía llorando El cobrador A ver Un agradecimiento La línea 1 ¿Cuánto más o menos Estaba bordeando Toda la El comando técnico De Vighevani Me parece que no era mucho No pasaba Vighevani no pasaba De los 10 mil ¿Dólares o soles? 10 mil dólares Por ahí me parece ¿Cuánto Vighevani 10 mil dólares? Sí, por ahí 10 mil dólares ¿Todo el comando técnico? ¿Todo el comando técnico 10 mil dólares? No, no, no ¿El comando del pláter ¿Cobraba más caro entonces? Cerca de 30 Cerca de 30 Porque Tengo el dato De que El profesor Mosquera Cerca de 35 mil dólares mensuales Todo su plantel ¿Cuánto vale un buen comando? ¿Algo de 30 mil dólares? ¿25 mil dólares? Aproximadamente ¿En el fútbol? Está en la capacidad Hoy por hoy De pagarle 30 mil dólares A un comando técnico? Sí Sí, pero ¿130 mil dólares? No, imposible Por no decir No, difícil Piensen en otra cosa No, no, no Lo de San Paolo Yo lo vi Este especie de Quiero llamarle Como una especie de meme Lo de San Paolo Yo lo vi Cuando se fue a Arce Y no había técnico ¿Recuerdan ustedes? Decían Bienvenido San Paolo Todavía decían Y la gente Lo mismo Lo mismo le han puesto El mismo Han hecho circular en las redes sociales Bienvenido San Paolo Al típico estilo Que hace Binacional Cuando da la bienvenida A un jugador A un entrenador Con la misma modalidad La misma gráfica Todo ello Es una broma Es una broma Lo de San Paolo No creo que Que venga de verdad A la ciudad de Juliaca Muy, muy Pero muy Muy difícil Por no decirlo imposible En las redes Pues está circulando Todo eso Y es absolutamente A ver Dice que Vigevane Habló en un medio Radial De la capital De que se va Porque Binacional No puede competir En la Copa Libertadores Bueno, son Usted sabe Declaraciones a veces De un entrenador Que no Se va al todo contento Y que Aparentemente Sale de De un equipo De un plantel Por buenos términos Pero usted sabe Que en el fondo En el fondo En todos lados Se juecen habas En todos lados Siempre se juecen habas Y después Empiezan a hablar Cosas Porque hasta Donde tenemos entendido Vigevane No tiene No tiene Una propuesta seria De otro club Se habló de Arabia Saudí Me parece que se reza Nada más A Bolivia Muy cerca Aprovechando que Este Juliaca Ya debe estar Ya en Bolivia Este Pero bueno Yo les digo La verdad Para este tema De Vigevane Les he dado De plazo Algo así Le he dado De plazo A la gente Binacional Y a Vigevane Si en tres días Si en tres días No aparece Vigevane Firmando en un equipo Yo les digo así Binacional Se pasó de mentiroso Así Se pasó de mentiroso De verdad Porque dicen Que se fue por una mejor Propuesta laboral Se pasó de mentiroso Binacional Y se pasó de mentiroso Vigevane Si es que en tres días Ya bueno ¿Cuánto tiempo le damos Jesús? ¿Hasta el día lunes De la otra semana? ¿Sí? ¿Puede ser? Si fue por oferta laboral Inclusive el día de hoy Ya lo deberían Claro Lo lógico Con una oferta laboral Es que al día siguiente Ya estás en el otro equipo Claro O a los dos días Ya estás Por eso le digo Vamos a ser buena gente Y le vamos a dar de plazo Hasta el día lunes Hasta el día lunes ya El día domingo Tiene que anunciar algo El día lunes ya Tiene que salir En las portadas de los diarios No sé si en Perú Si en Bolivia En Ecuador En Arabia Saudita En la India En Sudáfrica No sé Pero tiene que aparecer Vigevane Del globo terráquico Porque si no Se pasan de mentiroso Bueno vamos a saludar Ahí a nuestros amigos Que están prendidos De la programación De los deportivos A estas horas De la noche Vamos a saludar Ahí tenemos los saludos Mi estimado Ronald Federico Así es Vamos a saludar Uy son bastantes Bastantes saludos Para Reinaldo Víctor Yujra Dice saludos Elvis Apasa Calizaya ¿De dónde se escapó ese pulpín? Dilmar RMH Para Iker Valerín Casilla Casilla Para Martín Gutiérrez Manda saludos a Jimmy Y a Jesús Alberto Para Agustín Molina Para Atilio Alejo Ya está confirmado El DT de Binacional No No está confirmado todavía Saludos dice Ramos David Para David Rolando Libera Surco Para Carlos Alberto Mendiguri Vargas Un saludo para Carlitos Para Écara Vendaños Dice ¿Qué jerarquía va a tener Ropero Flores en Binacional? Para Gabriel Quispe Quispe dice Mario Ropero No pasa nada Antonio Marco Antonio de San Paolo En Santos ganaba 260.000 Vimos en la red 176.000 Era Ronald Chipana Flores Para Freddy Avendaño Dice La defensa está muy mal Para Martín Gutiérrez Para Raúl Visayano Porque siempre son negativos Nos dice Para Andrés Castillo Rivera Para Roli Lipa Mamani Para Raúl Para Carlitos Madariaga Dice que soy pesimista Para Alfredo Ururi El Arcón Usted es don Pero Mario Ropero Flores No pasa nada Dice Dice que es mi tocayo Ropero Flores Jesús Milton Espinosa Para Ronnie Valdiglesias Recuerda usted Allí en Valencia Ronnie Valdiglesias Suave Suave Para Salín del Grupo Líbido Para Juan Gómez Zapasa Para Ivancito Mori Para El saludo para Dante Mendoza Dice Gularte con Rodríguez Es por gusto Dice Me gusta el sistema 4-2-3-1 Para Larson 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 Para Johnny Condori Oscar Owen Torres Para Bailón Carpio Para Max David Macedo Que siempre Hinchas de los deportivos Max David Macedo Sancudo Para Juan Dino O también le dicen Calamina Calamina le dicen Calamina Macedo Calamina Pecholata Carlitos Madariaga Para Néstor Arena Salvo Popular Cucurucho Y su equipo atlético Grau De Piura Para Johan Carlos Barrantes Para David Macedo Dice Solo Pulpín Para creer eso Y llamar al representante Por la de San Paolo Algo para Holguita Para Gravel Quispe Para Percy Ángel Dice Esperemos nomás Si se juega o no A la Libertadores Ojalá No se juega a la Libertadores Vamos al gobierno regional A hacer nuestra protesta ¿Por qué no se puso las pilas? Josi Gonzalo Para Exxon Aldair Dice Vigevani Dijo innovación Que no pasa nada Con el equipo Prácticamente De Binacional También para Martín Sánchez Para Carlos Martz En fin Para toda la gente De las redes sociales Son bastantes saludos Muchos saludos Valencia Creo que tenemos que cortar En los 500 Ahí nomás Cortar los saludos Bueno Saludos para Percy Ángel Siempre nos sigue Nos sigue Y valoramos también Sus comentarios De Percy Ángel De Percy Ángel Bastante Aunque usted Lo tiene entre ceja y ceja Mi estimado Ronald Pero bueno Así que Para Víctor Hugo Podemos invitar A David Rolando Olivera Surco Que también está aprendido ahí De la programación De los deportivos Y por supuesto A José Alberto De TV Sura De TV Sura Estas horas De la noche Estamos ahí Con la información Deportiva Mi estimado Rodolfo No le creo No le creo Lo que me contó Sobre las cabinas No Era la cantina ¿Cómo puede ocurrir esto? Era una cantina No Yo no le creo Así Así De Con la Con la Se cedieron ahí En la cabina Dicen rumba No No fue en todo el partido Ojo Fue antes del partido Que lo han sacado Antes del partido O sea Si no se daban cuenta Continuaban O sea Todo el del partido Ante Melgar Pero Pero saben que señores Yo no sé cuál será El convenio que tenga El gobierno regional Con binacional Imagino que debe ser Un convenio Recontra espectacular Con ochenta mil hojas Y con la firma Del señor Luque Y la firma del señor Este Aquino En la última hoja Pero Todos los partidos Que juega binacional De local Veo a todos los trabajadores Del gobierno regional No hay nada de bronca No hay nada de bronca En ello Pero Lamentablemente Ustedes saben Que Justos pagan Por pecadores Y hay bastante gente Del gobierno regional Que entra al estadio Y entra a molestar Hay bastante gente Del gobierno regional Trabajadores Que entran No a expectar el partido Sino a hacer otro tipo de cosas Como ya les estoy diciendo Entonces deberían estar tranquilitos Como si hay bastantes Me parece más del noventa por ciento De trabajadores Que van tranquilos Con sus mamelucos Con sus casquitos Inclusive Y que van a ver el partido Excelente Van a ver el partido Van a apoyar inclusive A binacional O apoyar a su equipo De su preferencia Pero así debería ser Pero hay otra gente Que no se dedica a ver el partido Se dedica a molestar A hacer otras cosas Y como ahora Se dedica a ingerir bebidas alcohólicas Dentro del escenario deportivo En las cabinas del estadio Guillermo Briceño Rosa Medina No debería pasar eso Debería haber Un mayor control Por parte del gobierno regional Para sus trabajadores Que reitero No están haciendo Digamos una buena imagen Para el señor Agustín Luque Que dicho sea de paso Ama la ciudad de Juliaca Y está haciendo muchísimo Por el estadio Para que se juegue La copa Libertadores En la ciudad de Juliaca ¿Por qué se rió usted? Están haciendo como usted No trabaja Pero sí se dedica a beber ¿No? Algo así O sea Una imagen De usted Una mala imagen Por si acaso El saludo va a ver Para Ronald Inca Quecaño Dice un saludo Para CPR Dan Dice saludos Desde Cochabamba Bolivia Desde Cochabamba Bolivia Para mi gente de Perú Para Germán Cuevas Arena Saludos De Azángaro Para Freddy Quispe Dice De San Paoli ¿Cuál es la respuesta? Si es oficial No, San Paoli No viene De repente A visitar Machu Picchu La Auticaca A ver Artemio Cueva Hola vamos Y qué fue de petróleo Petróleo ya no va Dice No bueno No sé Petróleo hay en Venezuela En Irán En el Medio Oriente Hay petróleo Pero Acá en No creo Aquí en Juliaca No hay petróleo No creo Petróleo García Con el respeto del caso Creo que se ha devaluado Un poco Su impecable trayectoria Que tenía Era uno de los mejores técnicos Peruanos Pero hoy por hoy Creo que Ya no está Digamos para un nivel De Copa Libertadores Por lo menos pienso eso Que ya no está Por lo menos Para un nivel De Copa Libertadores Petróleo García Para Copa Perú Y de repente Para otros temas En el fútbol peruano Puede ser un muy Pero muy excelente técnico Pero Ahora Para afrontar una Copa Libertadores Me parece que no No está en el nivel La gente se pregunta Por el tema de las luminarias Mi estimado Kevin Brayas Dos Santos A ver Las luminarias Si se van a instalar Y El tema pasa Porque los trabajos Reiteramos Dentro todavía Del estadio Es decir Algunos ambientes Camerinos El tema De sala de prensa Zona mixta En fin Y también En los exteriores Del estadio Todavía No se han culminado Entonces Es probable Es probable De que por ahí Sea el entrampamiento Esperemos que no Esperemos que no Se dé este Entrampamiento Pero como vienen Dándose los trabajos Y como vienen avanzando Y yo Tengo mis dudas Espero que en estos días En estos días Se pongan las pilas Y no sé Lleguen 200 Me parece que no Está poniéndole El punche necesario Para que los trabajos Reiteramos De infraestructura Tanto en la interna Del estadio Como en los exteriores Del estadio Lleguen a culminarse Miren Tenemos ahorita El audio Donde Vigevani Habla De la directiva De Binacional Yo no entiendo Qué tipo de profesional Puede ser Alguien que un día Te dice una cosa Y al día siguiente Va y te dice otra Al final Su salida Sigue siendo Para mí Una interrogante Que para algunos Es muy claro Y que fue por culpa De la directiva Escuchen atentamente Lo que dice Vigevani Escuchen atentamente Es solo el audio Vamos a tener Las imágenes de fondo Pero ustedes escuchen Lo que dice Vigevani Al respecto de su salida De Binacional Hola ¿Cómo está amigo? El tema es que voy viajando Ya de retorno Mire La verdad que ya no Yo lo cerré Al capítulo No hace falta hablar De todo lo que Ustedes ya saben mejor Que yo De cómo se maneja el club De cómo son las comodidades Las condiciones Los proyectos Lamentablemente Nosotros no armamos Este equipo No podíamos traer Ningún refuerzo Para la copa Cosa que se lo habíamos pedido Y el proyecto Que teníamos en mente Era inviable Entonces Como era inviable La realidad es que Nos está por salir Una posibilidad Que preferimos Esperarla Y bueno Y cambiar de aire ¿No? O sea porque Cuando uno va a un lugar Y ve que su proyecto El que habló antes De venir Se convierte inviable Por un montón de cosas Es mejor no estar Es la realidad ¿Viste? Entonces Pero tampoco quiero Hacer leña del árbol caído O sea Ya te digo Hay cosas que ni hace falta hablar Porque ya Todo el mundo la sabe En cuanto a las condiciones De trabajo Y todo lo demás Y bueno Y nosotros veíamos que Para ir a jugar Un torneo internacional Con los monstruos De equipo Que nos tocó Si el proyecto Nuestro no se podía hacer Era inviable Seguir ¿Se entiende? Eso es un poco Pequeño resumen Que le puedo dar De ¿Por qué se terminó Tan pronto esto? Ahí estaban las declaraciones De César Viguevani Dice que era inviable El proyecto En fin Se queja A mí me asombra Cuando dice Ustedes ya saben Cómo se maneja el club Por eso Se queja eso ¿Qué quiere decir? Ustedes ya saben Cómo se maneja el club Bueno Al menos No indicó ello ¿No? ¿Te recuerdas Entrevista? De día lunes No En la entrevista Me tiró flores Dijo que era el mejor club De Sudamérica Y que Tenía mucha pena de irse Y que él quisiera continuar Pero ahora dice Que no Era inviable El proyecto Y de que está Esperando Un nuevo proyecto Que tendría que salir En la brevedad Entonces ¿A cuál le creo? ¿Al Vigevani Del día lunes O al Vigevani Del día de hoy miércoles? ¿A cuál De los dos le creo? Yo creo que Usted sabe que La boca de mentiros ¿Sabe qué me hace pensar? Disculpa Jimmy Que el día lunes El día lunes Lo encañonaron Con esos rifles Que usan Para marchar ahí En las fiestas patrias Y le dijeron Tienes que hablar Lo siguiente Te estás yendo Porque hay un mejor proyecto Acá nadie te ha votado Por favor y listo Eso tienes que decir Eso me da Eso me da entender Eso me da entender Bueno Creo que se dio a conocer Íntegramente ¿No? El ex entrenador Argentino Creo que Y por ahí me sueltan El dato Que tenía mejores Conociones de trabajo Que Mosquera Inclusiva Tenía mejores Y ni aún así Pudo Digamos Encontrar ese rumbo Y se fue Pues Por la puerta falsa En fin Que se yo Y ahora Empieza a Como usted hace siempre A veces Mi estimado Ronald A lanzar barro A lanzar barro Con ventiladora Ah no 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 lanza barro A veces Ya se ve La frustración De Vigevani ¿No? Oiga pero También llama la atención Que dice Algo así como Que me armaron El equipo Obviamente Que no lo dice Que me armaron El equipo Cuando juega ¿No? Sino que Como que le impusieron Jugadores En la pretemporada Que él no había O había llegado Un equipo Que ya habían Contratado jugadores Y esto obviamente Cualquier técnico Le molesta Bueno vamos a ir a la pausa Amigos vamos a ir a la pausa Y vamos a regresar Con entrevistas Porque la gente Vienacional A pesar del tema Este terremoto Dirigenciada Por la salida De Vigevani Las declaraciones de hoy En fin Tiene que continuar Su rumbo Tiene que continuar El campeonato Y se prepara Para jugar Ante la gente De Vallejo Tenemos entrevistas También Que hemos logrado Justamente conseguir Con los protagonistas Los jugadores Vamos a agradecer A nuestros amigos De Sigma Sigma La mejor Institución educativa En la ciudad de Juliaca Inicial, primaria Y secundaria Cuadra 6 Del Girón Guancanea Se viene Todo el año escolar Y obviamente Usted amigo Tiene que matricular A su chamaco A su chamaca En Sigma Agradecemos a Fábrica de ropa Deportiva Goldstein Ya sabía Estamos ubicados Al frente Del estadio San Isidro Llámenos al 974-22-10-10 Fábrica de ropa Deportiva Goldstein Aquí en Juliaca Quitamanchas Lavanderías La mejor lavandería En la ciudad de Juliaca Quitamanchas Lavanderías No se olviden Cuadra 10 Del Girón Guancanea 1086 Al frente del Jai Y a pocos metros De la avenida Circunvalación Quitamanchas Lavanderías A los amigos Televidentes A los amigos También de redes sociales Pueden llamarnos Y tenemos 50% de descuento En lavanderías Quitamanchas A 50% De descuento A 50% De descuento En lavanderías Quitamanchas Todo tipo de ropa Oiga, pero no va a llevar la ropa interior Como usted Tiene que llevar Sus polos Su camisa Su zunca No va a llevar Tiene que llevar la ropa Y 50% de descuento Automáticamente 50% de descuento Tiene bombachas Quiere llevar también No, esas bombachas No, de eso tampoco No A ver, Quitamanchas Lavanderías Entonces Llamen, llamen Amigos Y se lleva Su vale Justamente Del 50% De descuento En Quitamanchas Lavanderías Vamos también a agradecer A nuestros amigos De Serviconza Serviconza A ver Serviconza Ahí está Gras sintético Para canchas deportivas Serviconza No se olvida Instalación también De iluminación artificial Para campos deportivos Venta de GB Triturado Serviconza También instalación Para campos deportivos En las escuelas Al 933 39 4874 Y al 958 23 4721 Serviconza No se olvide Venta de GB Triturado Agradecemos también A clínicas odontológicas Del doctor Santander Ya sabe El profesor cirujano Dentista Walter Gilapa Santander Ofrecemos un servicio De calidad Y garantía Contamos con un moderno local Visítenos El Girón Lampa 238 El Girón San Martín 606 Clínica odontológica Santander Por supuesto Para nuestros amigos De institución ejecutiva Pedro Pauleta También las importantes Instituciones ejecutivas En la ciudad de Juliaca Primaria Secundaria Preparación Preuniversitaria Capacitación de discursos En Girón Escayaña Girón Escayaña Esto en el barrio Cerro Corrado Y también en la ciudad de Juliaca Y también en la ciudad de Juliaca Ahí está Las elecciones de Pedro Paulet Girón Escayaña 466 Y por supuesto Para nuestros amigos De UPA UPA La escuela internacional UPA UPA Ya sabe Hay informes En Girón Y también en la ciudad de Juliaca De 829 de Juliaca O llame el celular 951 Ronald Federico Aquí vamos a agradecer A Mazamorras Pepe Kix Rinde mucho más En la mañana Espectacular Me invitó Fidel El de naranja La Mazamorra de naranja No Qué espectacular De verdad Y le agregamos La canelita china todavía No Riquísimo A Mazamorras Pepe Kix No, está creciendo Está creciendo Del metro veinte Pasó al metro veintiuno Está creciendo Con Mazamorras Pepe Kix Te ayudan en el estudio Ahora que viene la época escalar Y te da mucha fuerza Mazamorras Pepe Kix Rinde mucho más ¿Dónde la encuentras? En tu tienda favorita Ahí nomás En tu tienda del barrio Ahí Ahí está Mazamorras Pepe Kix Yo estoy preparando Mi olla grandota Así como la que a usted le gusta Mi estimado Ronald Federico Cuando come ahí La riquísima sopa El caldo de gallinos Vamos a la pausa amigos Rezamos Somos los deportivos No se muevan Anuncia en los deportivos La manera más fácil De promocionar tu empresa Negocio o producto Los deportivos Llama ahora Al 991-940-400 Y 966-453-544 Los deportivos